Y el presidente Barack Obama y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, visitaron Pearl Harbor en el 75 aniversario de los ataques que precipitaron la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. La agencia Reuters preparó el siguiente reportaje. Con la consternación reflejada en el rostro, entraba Abe en el memorial construido sobre los restos del acorazado hundido. El Arizona lo hacía junto a Barack Obama, convirtiéndose así en el primer ministro nipón que visita este monumento histórico. Ante un silencio sepulcral, solo roto por el sonido de los flashes, honraron a los muertos, cuyo nombre está escrito uno a uno en la pared. 75 años han pasado desde el bombardeo de aquel fatídico 7 de diciembre de 1941. En 1941, bombardeo que precipitó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El gesto más emotivo se vivió lanzando pétalos al mar. Gesto histórico que demuestra el poder de la reconciliación. Un recordatorio de que incluso las heridas más profundas de la guerra pueden dar lugar a la amistad y paz duradera. Abe mostró sus más sinceras condolencias, pero no pidió perdón, como tampoco lo hizo Obama cuando visitó Hiroshima el pasado mes de mayo. Ambos mandatarios estrecharon la mano a los supervivientes allí presentes. Abe incluso se arrodilló ante ellos. Sin duda, este gesto refuerza la alianza entre ambos países y supone para Obama la guinda del pastel a una presidencia que agota sus días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!